Esta clase no existe Sabían que la clase Vanguard del Space Marine 2 no existe en el universo de Warhammer 40.000 No existe en el lore, no existe en el juego de mesa, no existe por ningún lado Sin embargo, por supuesto, se ve increíble en Space Marine 2 El tema es que existen los Vanguard, pero el gancho que utiliza para acercarse a los enemigos es algo totalmente de Space Marine 2 Pero no me malentiendan mis hermanos, es una clase que se ve hermosa La verdad es como una especie de asesino, así como el sniper es un asesino de rango Este es un asesino de combate cuerpo a cuerpo Que puede golpear con su pequeño enorme cuchillo y destrozar a los enemigos Pero también puede disparar, por lo tanto es una clase bastante híbrida Pero déjenme decirles que es una clase de uno a uno Básicamente el arma que tiene de combate cuerpo a cuerpo es más para enfrentar de a un enemigo a la vez Y no hordas completas Por lo tanto es más bien un asesino para enfrentar a un enemigo de élite O a un enemigo específico en particular O tal vez ir de uno a uno escapando de la horda con el gancho Por supuesto hay que tener cuidado de no meterse demasiado en el combate Porque la horda nos puede destrozar Y no es una clase con alta supervirida Supervirida es una palabra, no tengo ni idea Pero no sobrevive mucho Es relevante que tengamos otra clase Tal vez un heavy Tal vez alguien de combate cuerpo a cuerpo que esté tanqueando O que tenga alta capacidad de destruir hordas en gran cantidad Así esta clase se enfoca de uno a uno en enemigos que tal vez están disparando de lejos O tal vez simplemente son enemigos de élite que queremos sacarnos de encima pronto ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría jugar esta clase? ¿Les interesa? ¿No les interesa? Déjenme en los comentarios Y si quieren ayudarme a que pueda llegar a monetizar mi canal en inglés Les dejo aquí al final el link que está en el logo de mi canal en inglés Consideren suscribirse así llego a los mil suscriptores Y con eso puedo empezar a monetizarlo Y poder mantener mejor este canal Harder Ken Gore Y nos veremos la próxima